Llega la novena válida nacional de Car Audio Copa Maltín Polar. Copa Maltín Polar. Y la Isla Margarita será testigo de todo este espectáculo. Porque el show de lindas chicas Car Audio estarán presentes. La participación de los autos más impresionantes de toda Venezuela, CDs y muchas sorpresas más. Un evento avalado por Usasi de Venezuela. Organiza el Team Car Audio y L. Con garantía H.I.J. Car Audio. La cita será este 25 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Villa El Griego. Juan Griego. No se te olvide, la cita es el día 25 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Así que ya lo sabes, todos al Sound Car y demuestra que es lo que suena tu auto. No faltes.